Hola mis panitas panitosos y panitas panitosas de youtube, ayer acaban de agregar uno de los mejores packs del juego por el día del aniversario, que es el pack de terminator destino oculto de diamante con un 50% de descuento, y con un costo de 200 almas, el pack contiene un 4% de probabilidad de que te salga terminator destino oculto de diamante, un 10% de probabilidad de que te salga un personaje de diamante aleatorio, y un 86% de probabilidad de que te salga un personaje de oro de desafío, y para esta ocasión, vamos a estar comprando 10 packs que me estarían costando 2000 almas, y bueno, me gustaría que dejaran su me gusta que eso me ayudaría bastante, y bueno, comencemos con este pack opening juas juas. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 No. No.